Esta es WKAKU Televisión, Telemundo, tu canal. Cerveza Schaefer, cuando se toma más de una, presenta... Estudio Alegre, con Agüita Carria. Bienvenidos sean todos bizcochos. Encantados de saludarlos, y Juan Manuel Lebrón. Esperamos que disfruten. Estudio Alegre, con estrellas invitadas. Buen humor en sus comedias. Estudio Alegre, con los para usted. Estudio Alegre, Estudio Alegre. Estudio Alegre, Estudio Alegre, Estudio Alegre. Estudio Alegre, Estudio Alegre, Estudio Alegre. ¿Por qué al firmar un papel, cambiaste de tal manera, de ser un amante bueno, encarcelaste mi ser? No tengo ya la libertad, no tengo ya la libertad de ser, como ella ya no pasamos, noches en vela. A tu gusto y placer me ataste, como una piedra. Y estás logrando, que donde quiera, vuelve a ser mi buena amante, mi compañero. Vuelve a ser tu buena amante, aquí te espero. Amor. Tienes que entender que no soy algo controlado, que por la fuerza tenga que siempre estar a tu lado. Vuelve a ser mi buena amante, mi compañero. Te lo pido, amor. Vuelve a ser mi buena amante, mi compañero. Vuelve a ser tu buena amante, mi compañero. Vuelve a ser tu buena amante, aquí te espero. Tienes que entender que no soy algo controlado, que por la fuerza tenga que siempre estar a tu lado. Vuelve a ser mi buena amante, vuelve. Tienes que entender que no soy algo controlado, que por la fuerza tenga que siempre estar a tu lado. Vuelve a ser tu buena amante, mi compañero. Vuelve a ser tu buena amante, mi compañero. Tienes que entender que no soy algo controlado, que por la fuerza tenga que siempre estar a tu lado. Vuelve a ser tu buena amante, mi compañero. Vuelve a ser tu buena amante, vuelve. Vuelve. Dame para mi, mi compañero. Vuelve. 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 Vuelve.